Ahora partimos de la última versión que tenemos de nuestro asistente virtual y lo modificaremos para incorporar en él el modelo de aprendizaje automático que tenemos disponible gracias a estos nuevos bloques. La idea es sustituir estas comprobaciones por otras en las que se utilice el modelo. Para ello lo que haremos es utilizar simplemente el operador igual y la función que clasifica el texto, siendo el texto la respuesta que da el usuario. Y la comparación se hará con cada una de las etiquetas que hemos utilizado para el entrenamiento. En este caso utilizaremos la etiqueta encender la luz, puesto que estamos en el caso en el que deseamos dar esa orden. En el siguiente caso utilizaremos la etiqueta o compararemos mejor dicho con la etiqueta apagar la luz. En el siguiente caso con la etiqueta encender ventilador. Y en el último caso con la etiqueta apagar ventilador. Pero es que además podemos ir un poquito más allá y hacer uso también del hecho de que podemos disponer del grado de confianza con el que se hace la clasificación y rechazar aquellas clasificaciones que no superen un determinado umbral. Eso podemos hacerlo añadiendo un nuevo bloque condicional. Este bloque condicional que englobe como digo a todos los demás y comprobar primero si el grado de confianza es lo suficientemente alto. Para ello utilizamos un operador mayor que y de nuevo uno de los bloques de nuestro modelo. En este caso el bloque que calcula la confianza. La confianza sobre la respuesta que da el usuario. Y aquí el número, pues bueno, yo voy a poner 60. Depende de lo exquisito o de lo preciso que queramos hacer. De manera que si el grado de confianza supera el 60% se llevará a cabo, se dará por bueno la clasificación que se hace de la respuesta, del texto de la respuesta del usuario. Pero si no, pues podremos decir o podremos hacer que Giga nos diga algo como oye, que no sé qué es lo que, no te entiendo, no entiendo lo que estás diciendo. Siento, pero no te entiendo. Y con esto tenemos ya un completo asistente virtual capaz de comprender una gran cantidad de textos en lenguaje natural.